Música 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 Nos acercamos hasta el barrio Los Laureles para poder conocer una iniciativa súper interesante que busca salvar la comida. Estamos con Jimena Mendoza, la fundadora de Emboyao. Muchas gracias Jimena por recibirnos. Gracias Bruno, a ustedes por la invitación. Bueno Jimena, estamos muy emocionados, ya pudimos ver el proceso de cómo ha crecido Emboyao en este año, ya que ha sido operaciones y queremos que nos cuentes un poco y que nos compartas cómo nace este sueño. Bueno, este sueño nace hace justamente un año, bueno un año y medio ya. Yo me fui a Barcelona a hacer un máster en innovación y emprendedurismo y bueno ahí como desafío del máster tenía que desarrollar una tesis que yo la vi como una oportunidad genial para hacer algo que yo ya pueda implementar acá en Paraguay. No quería que sea como mi famosa tesis de facultad que se quedó ahí juntando polvo en la biblioteca, quería que sea algo ya más real, más tangible y que pueda generar un impacto también acá en mi país. Porque yo tenía claro que quería volver y quería implementarlo acá. Entonces, personalmente siempre me vi muy inclinada hacia todas las problemáticas sociales, quería que mi emprendimiento se centre en algo de eso y empecé a investigar sobre el tema del desperdicio de alimentos porque es algo que me dio mucha curiosidad siempre, eso de a dónde se va a parar esa comida que nadie consume. O sea, es como que es algo que todos en algún momento de nuestra vida nos preguntamos, que si yo te vas a un casamiento y ves que en la bacha del buffet sobra un montón de comida y bueno, ¿dónde se va a parar esa comida? O mismo en un restaurante, en una panadería, ese pan que no se vendió hoy, ¿dónde se va? Entonces, bueno, ya por esa pregunta empecé a investigar mucho y me di cuenta que la problemática del desperdicio de alimentos quizás es mucho más grave de lo que ahí mencionamos, ¿verdad? Sobre todo aquí localmente en Paraguay nos toca muy de cerca, ¿verdad? Porque uno acá sale y ve que hay un niño en situación de calle que quizás ese día no almorzó, pero saliste de un restaurante que en ese restaurante quizás sobró comida que se puede haber salvado, ¿verdad? Entonces es como esa ironía que se da muy de cerca acá y bueno, ahí nace embollao como idea, ¿verdad? Ahí yo desarrollo el plan de negocio, digamos, y ahí era muy lindo todo porque no era tampoco real, así que era más fácil. Pero después, bueno, llego acá a Paraguay y empiezo a trabajar en la implementación, en ejecutar el proyecto que es la parte más desafiante y difícil, ¿verdad? Pero hasta ahora la verdad que estamos muy satisfechos con los resultados. Bueno, y vos decís de embollao soñado en el papel, ¿era como fácil la operativa? Y bueno, y después te encontrás con una realidad de embollao hoy creciendo y que ya recastó más de 140.000 kilos de alimentos en este año. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo es la operativa hoy de embollao? Bueno, la verdad que esa es la parte más difícil, ¿verdad? Que es la operativa, la logística, digamos, ¿verdad? Y así como decís, en el papel, el papel aguanta todo, ¿verdad? Todo es genial ahí. Cuando yo me acuerdo que defendí mi tesis era, Dios mío, el proyecto del siglo más o menos para mí. Pero obviamente después al venir acá a implementar es muy diferente la película, ¿verdad? Tengo miles de anécdotas, ¿verdad? Pero con decirte que embollao empezó con mi autito, ¿verdad? Y yo, y una conservadora, así, una Coleman, y era levantarme a las 5 de la mañana para empezar a recorrer locales que eran locales de amigos, que yo así, por favor, no sé, dame lo que te sobró del día anterior. Y, bueno, y yo recorría eso y ahí, bueno, miles de historias que se van armando en el camino. Incluso nosotros en un principio empezamos, por ejemplo, a trabajar con envases, con envases reutilizables, ¿verdad? Y ahí nos dimos cuenta que no era factible porque logísticamente era súper complicado. O sea, se tenía que retirar otra vez en otro horario, lavar, no se lavaba, o sea, no era la salubridad, no era la ideal, ¿verdad? Entonces, como que esas cosas que uno va aprendiendo en el camino y cambiando, ¿verdad? Y, bueno, hoy la logística es, nosotros diariamente, tenemos clientes de los que rescatamos diariamente, por ejemplo, Casa Rica, Arete, son clientes de los que nosotros de lunes a viernes rescatamos en horario de la mañana, o sea, a las 6 de la mañana, César ya está en el primer punto, él rescata la comida y ya lleva a una fundación, ¿verdad? En el caso de los supermercados Arete, eso se va a la fundación Don Bosco Roa. Después, él viene a Casa Rica, a los dos, Casa Rica, pasamos con Casa Rica España, Casa Rica Mola López, y lo que rescata de ahí viene a la fundación San Rafael. Después, una vez al mes, tenemos rescates contra Tacual Fajores, que es, son una vez al mes porque son alimentos más, son galletitas, que se pueden conservar, o sea, no es algo que vos en el día tenés que retirar, ¿verdad? Eso se junta, entonces, una vez al mes se lleva a otra fundación, que es la Fundación Alto Refugio, que atiende a personas afectadas por el VIH, y después también estamos trabajando con la pastelería, que la pastelería son rescates una vez a la semana, que también vienen acá y se usan para chiquitunga, para reforzar un poco la merienda, para chicas el desayuno, pues son cosas dulces, ¿verdad? Entonces, de momento es así como funciona la logística y hasta ahora bien, ¿verdad? Pero, bueno, estamos también en proceso de crecimiento, seguimos aprendiendo todos los días, ¿verdad? Y ahí está también lo interesante del sueño de una estudiante, una emprendedora, mucha, no sé si negación, pero muy difícil de que llegue ese primer llamado, como el que dijiste, ¿verdad? En una sociedad que se queda en lo cómodo, ¿verdad? Porque, obviamente, ¿para qué vamos a complicarnos si siempre tiramos la comida? ¿Por qué ahora vamos a reciclar, verdad? O sea, y lo que vos estás proponiendo también, y toda la gente que ya se sumó a Ambo Yaó, es un quiebre cultural también, súper interesante. Sí, y sobre todo es salir de la zona de confort también, porque, o sea, yo siempre digo a nuestros clientes, son personas totalmente comprometidas, porque ellos tienen que también poner, o sea, para ellos no es, o sea, para ellos es un proceso más también, ¿verdad? O sea, yo les entrego unos envases, ellos tienen que, bueno, se les capacita a sus funcionarios, ¿verdad? Y los funcionarios tienen que poner, digamos, por comida, o sea, obviamente, separar por tipo de comida en cada envase, eso se va a refrigeración, o sea, es como un paso más, ¿verdad? Pero yo como siempre les digo a ellos, hay dos maneras de verlo, ¿verdad? Uno puede ver como, ah, la pucha, este es un paso más que tengo que hacer en mi trabajo, como que, y la otra manera es de ver, gracias a este paso más que yo estoy haciendo en mi trabajo, hay personas que hoy están disfrutando de un plato de comida delicioso, ¿verdad? O sea, es como que, Dios mío, lo que yo puedo aportar haciendo un pasito más, ¿verdad? Entonces, es como que un compromiso, un quiebre cultural, y es, es muy, hay mucha responsabilidad también de parte de ellos, ¿verdad? De sumarse a esto, así que, nada, yo feliz de la vida con los clientes que tenemos. Bueno, Jimena, agradecerte por, por este sueño que hoy es realidad, y, y el sueño de una emprendedora, que hoy es el sueño de muchas personas, y de muchos niños, niñas, jóvenes, adultos, que, que, como decís, reciben este refuerzo, este mimo, digamos, de parte de las empresas, también a quienes hay que agradecerle y darle su lugar. Totalmente. Y, 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 y ojalá te deseamos los mejores augurios para, para ambos lados, que tengan un montón de empresas, y que, por sobre todo, podamos aprender a salvar la comida todos juntos. Así mismo, así mismo, así mismo, que así sea, que salvemos más comida juntos. Muchas gracias. Gracias, gracias, mi amor. Gracias. 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 Gracias.